Mujeres indígenas y piscicultura nativa en la Amazonía ecuatoriana Una de las principales actividades de las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana está dirigida a garantizar la soberanía alimentaria de las familias, como la práctica de cacería y recolección, combinada con la agricultura. En la actualidad, cada una de estas actividades enfrenta problemas y ponen en riesgo la conservación del bosque y la biodiversidad de la región, por los impactos negativos de la industria extractiva, los monocultivos, la ganadería, la introducción de especies invasoras como la tilapia, la pesca y cacería furtiva. Desde el año 1997, Centro Lianas viene acompañando con la implementación de actividades de piscicultura a diferentes nacionalidades de la Amazonía. Desde el 2015 hasta mayo de 2017, se ejecutó el proyecto Mujeres de la Amazonía cultivan pez nativo para su seguridad alimentaria y comercialización, financiado por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI. El objetivo del proyecto fue contribuir a la soberanía alimentaria de las familias de 10 comunidades indígenas de la provincia de Napo, a través de la implementación y mejoramiento de sistemas piscícolas que rescaten, valoren y aprovechen de forma equilibrada la especie nativa, lo cual contribuye a la conservación de los ecosistemas, áreas sensibles y a la seguridad alimentaria de las familias. El empoderamiento del proyecto por parte de las mujeres En las comunidades, las mujeres son las encargadas del manejo y mantenimiento de la chacra. La piscicultura es un componente que no demanda mayor esfuerzo y se complementa con el resto de actividades. De una manera colectiva, las mujeres tienen la capacidad de participar y defender sus derechos cuando se unen por objetivos comunes. Para desarrollar el proyecto de piscicultura nativa, trabajan organizativamente para generar una fuente segura de alimento para sus familias. Además, con la venta de un porcentaje de la producción, generan recursos económicos que les permite cubrir algunas necesidades específicas de salud, educación o productivas. Para profundizar los conocimientos técnicos en el cultivo y manejo de la cachama y en aspectos organizativos, se ejecutó un plan de capacitación a las coordinadoras de las 10 comunidades, mujeres que son elegidas por la comunidad y que tienen como rol guiar al resto de sus compañeras para continuar con la actividad. Recuperación de la cachama La cachama, por ser una especie omnívora, se la alimenta con productos que se cultivan en la chacra, lo que significa un ahorro en los costos de producción, dejando mayor beneficio para las familias. La producción se la destina al autoconsumo de la familia en un 70% y en un 30% para la comercialización. Algunas familias se organizan y forman grupos para trabajar en la comercialización. La cachama se vende sea en carne o como maito, plato típico de las comunidades dándole un valor agregado. La capacitación y el intercambio de experiencias como una forma de conocimiento. Para Centro Lianas es una de las prioridades realizar intercambios de experiencias como un espacio para compartir y aprender. En estos eventos, cada una de las coordinadoras de las diferentes comunidades cuenta y transmite sus conocimientos, anécdotas, experiencias, inquietudes y resultados de su trabajo. Durante la ejecución del proyecto se visitó a comunidades de la nacionalidad COFAM, donde Centro Lianas trabajó con la finalidad de que las coordinadoras observen otras experiencias y repliquen en cada una de sus comunidades. Para la capacitación de las coordinadoras se contó con el aporte de algunas instituciones como el Centro de Reproducción de Cachama de la Subsecretaría de Acuacultura en la provincia de Pastaza, Gobierno Provincial de Napo, el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación de la Universidad Estatal Amazónica y el Laboratorio de Reproducción de Cachama en la provincia de Sucumbíos. La capacitación técnica se complementó con temas relacionados al fortalecimiento organizativo y equidad de género. Donde se abordaron tópicos como la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos sociales, económicos, políticos y sus derechos colectivos. Resultados Gracias al apoyo recibido para el proyecto se obtuvo los siguientes resultados. 10 comunidades participantes 253 familias beneficiadas 279 estanques en producción 66.200 alevines sembrados Las actividades en las comunidades continúan. Con la investigación participativa se busca mejorar los resultados en beneficio de las familias y la conservación del ambiente. Agradecemos a las comunidades participantes y al Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video.